¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de simple en 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver sus jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a ver de lo que ha sido capaz el tito simple en este 2022. Ya han pasado más de 6 meses, por lo tanto, primera parte que puedo hacer ahora y la segunda en diciembre. También me gustaría saber si os gustaría otros jugadores, ¿no? Como Zaegu, como Monesi, etcétera, etcétera. Yo tranquilo que los traigo. Además estos vídeos son simples para mí y más cuando estoy constipado chicos y chicas. De hecho, tengo que ser sincero, tengo este oído taponado. O sea, por este oído no digo nada porque me he sonado demasiado fuerte en los mocos. No sé si a alguno nos pasa, pero mamá, soy una fábrica. En fin, vamos al lío. De hecho, este clip, este ahora de la IEM de Colón. O sea, este vídeo es de su jugada más reciente, ¿vale? Desde ayer hasta el 1 de enero, ¿vale? Y bueno, Navi, que está en las semifinales de IEM de Colón tras ganar a Movistar. Les costó, ¿eh? Ganar a Movistar de mi punto de vista fue un partido bastante disgustado. Creo personalmente que Movistar tuvo la oportunidad de cerrar en Mirage, pero bueno, contra Echo, se sufrieron. Y bueno, Simple en este nivel, la verdad es que es muy difícil de parar. Y Simple en el último mapa se le acabó la buena onda y dijo, bueno, Movistar, aquí habéis llegado, bien por vosotros y ya está. Qué bonito es el nuevo Anka, ¿eh? Qué bonito es el nuevo Anka. Mañana voy a intentar ir a por ella, a ver si hay suerte. Y nos podemos llevar, chicos y chicas, unos guantes, el Anka, Star Trek. Que no sé si visteis el vídeo de los mejores contratos, por favor. Me encantaría que lo vierais. Este clean lo vimos ayer. Este clean lo vimos a los mejores jugadores de la semana. Un 1 para 4, tío. Y encima te hace el busteo hacia arriba, la madre que lo parió, tío. No le cuesta, simple. Siempre en movimiento. Vale, falla el primer disparo. Big con las venetas, cabrón. Qué bien, tío. No le ha dado. Pero está claro. Tiene una mag. Evidentemente tenía que ir por él. La única opción que tenía Ishtag era coger el AWP. Perdonar y hacer el 1 para 2. Ay, Dios. Lo siento mucho, chavales. He pillado una muy buena. Me salve en el evento, pero me la ha pegado mi chica. Mucho click con AWP está valiendo, eh. Seguro que tiene más click con otras armas, a pistola, etcétera, etcétera. Vale, vamos a ver cómo gestiona esta ronda simple. Tiene uno colado. Se lo huele. ¿Oleis eso, chicos y chicas? El Ficum muriendo. De hecho, no tiene ni el timing. Sí, es buen quiscope, eh. No era fácil ese quiscope. Porque justo se lo había girado, a eso me refiero. Ahí mucha gente suele paniquear. ¿No lo ha visto? Entrará al contact. Aquí era cuando jugaban con el entrenador, recuerdo, tío. A pesar de jugar con el entrenador, ay, haciéndoseado. Creo que es el trick, que era... Si no me equivoco, eh. Si me equivoco con Rosime, por favor. Porque he visto ahí el turno en la suelda y a lo mejor me colado, pero títate colosal. Ah, esta jugada es muy buena, tío. Pegando one-taps. Y el DT, ta-ga-ta. Portugal fue esto, ¿no? Qué lástima, tío, que subo en Portugal y no pude asistir al evento. Porque me hubiera gustado, tío. Porque fue una semana después, básicamente, tío. Ok, seguimos. Que he visto una jugada en la cual no salía ninguna de sus muertes, pero hay replay. De cada una de ellas con la Deagle. Esta era una full echo por parte de los terroristas, ¿vale? Aquí tenemos un poquito de Sue Deagle, que es una auténtica maravilla en los de OG, claro. Que se han querido cagar en... Que es que fíjate, tío. Que ego tiene el puto simple. Que tiene 20 tíos en medio. Y el tío piquea y se hace a 3. Él solito, diciéndole a OG. A ver, ¿dónde vais? La bala de Fiku, eh, también. Vale. Hablando de la UMP de simple también, eh. Situación de 2 para 3. Están tocaditos, 1 para 3. Que a primero... Tiene al de Sight y tiene al de palacio. Vale, el de Sight ya sabe que lo está comiendo. Por lo tanto, no puede plantar. Y el transfer, tío. Muy buen transfer. Bueno, Boomish diciendo, mamá. A ver, Boomish. ¿Qué queréis que va a pasar con él, chicos? ¿Volverá o no volverá? ¿Cuál es vuestra opinión? Me gusta también reaccionando así porque son jugadoras a lo mejor más largas, ¿sabéis? Y no es tanto mata, 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 sino que vemos exactamente cómo se busca la vida para conseguir las kills. Eso es pelado, tío. Y se llega a hacer el low drop y mamá. Vale, contra G2. Uff, esta jugada creo que se la sacó, tío. Esta jugada creo que se la sacó. ¿Le ha visto? Muy bien. Walvan, eh. Me parece Walvan para nada. 1 para 2, tío. A 40 de vida hay totalmente espoteado. Oh, sé que puede, pero la pregunta es, ¿verdad? ¿Está entiendo los 2xCT? Qué bien se reposiciona el cabrón, eh. Yo creo que mucha gente hubiera jugado con los humos, pero él dice, no me voy a Tetris. Es el que por la espalda no me va a venir y que entren porque está plantada... Bueno, más o menos para mí porque tiene que cruzar, ¿no? ¡Oh! Bueno, un 14 a 14, eh. Por principio de la decadencia G2. Bueno, simple. Tagatá. Tranquilísimo, acusando medio solo con un MP9. Qué buen arma. Me encanta el MP9, tío. ¿Se va a hacer el ace? Hay que ver el último. Está anti-spawn. Simple lo sabe. Lo ha visto. Bueno. Un likeito de simple. Con toda la calma. ¿Queréis que Navi va a ganar Lion de Colón o quién crees que va a ganar? Reciéndelo en los comentarios. Que por cierto, hay una cosa que no entiendo. A ver si me podéis corregir. ¿Por qué Face ha perdido el primer puesto? ¿Y Navi ha ganado el primero? Si los dos han clasificado como primeros de grupo, ¿no? Y está en el semifinal. Eso es algo que no he entendido. Simple lo que va a continuar a comenzar muy fuerte en este pistola. Y eso es algo que Simple no fue capaz de hacer ayer. En ninguna de las tres mapas. ¿No se caga Navi? ¿No se caga Navi? ¿Espera que le pusen? Si hubiera defusado... Si hubiera defusado... No es mi noticia, ¿eh? Yo creo que si hubiera... Hubiera podido defusar. Simple ha vuelto, dice. Nunca se fue. A veces está dormido, pero no pasa nada. Que lo está viviendo en España y la siesta lo está gustando. Tiene cuatro más jugadores para enfrentarlo. ¿Cuántos ha llevado aquí? Hace falta. Se lo han tirado, ¿eh? Qué buen apoyo, tío. Si no, lo tiene que gastar él y... Te permite. Uf, Jason... Tortón le ha metido, ¿eh? No puedo creerlo. No, no, es entendido. Mira, hay jugadores aquí para guardar. Ellos quieren traer a la Molotov para defender contra la trapa. Y ellos han hecho solo esa simple take-s out Navi. Pero es una 3 vs 4. Con una USP de full Cloud9. Wtf, ¿es un player? Esa es la que tiene por huevos, ¿eh? O sea, no es que la haya cogido del suelo. Se tiene una USP de full de Cloud9. La madre que lo parió. Que, por cierto, hablando de Cloud9, como sabéis, se ha pasado a competir al Valorant en Sentinels. Todo el mundo cree que es más por expectación que por otra cosa. En el sentido de que el equipo de Sentinels le ha tenido que pagar mucho dinero. Y como que van a ser partidas muy vistas lo que le van a dar el puesto para las franquicias, ¿vale? Pero nadie, creo, se espera que él vaya a competir como han compitido tantos años en ese juego, ¿no? De mi punto de vista, yo creo que es así. Y veremos lo que pasa los próximos meses. Probablemente él no va a parar por si le tenéis cariñito. Que no usó fiel, ¿no? No usó fiel. Imagínate que te meten en un 12-1 y te hace eso. Es como... Está en modo Dios. Está en modo puto Dios. Solo una USP. Está gata. Como se haga en la Insta, se lo quita con VIX, tío. Sigamos viendo. Un buen tortón. Y simples son en un 1 para 3. Situación complicada. Esa las coberturas a la perfección. Sabe que el último está en larga. Joga de nuevo con... Con las cajas. Es que es muy bueno, tío. ¿Veis cómo... Se posiciona tanto que... No le pueden matar nunca, tío. Y ya sube ahí, pues. Con la opereta, es el tipo simple. El puto troll. Chaza 3. Dupree ha reventado a Magis, eh. O sea, perdonad Magis a Dupree. Porque para que te salga que has hecho asistencia, le has tenido que puto reventar, eh. Nah. Está totalmente cerrado, compañeros. Por cierto, en los comentarios me gustaría que me dijerais cuál ha sido vuestra jugada favorita, ¿vale? Un vídeo también de mí te iría bien. Por cierto, estos son, por lo que parece, dos jugadas de competición, ¿vale? No son jugadas de streaming ni demás. Porque streaming siempre también se ha sacado un botonazo de cosas. Jojo, perfecto. Me da más. No voy a dar. No sé cuántas. No voy a dar. Lo voy a dar. No voy a dar. Pues, bueno... Me voy a dar. Me voy a dar estas jugadas más largas, tío. Para ver cómo se puede simplemente. Qué es lo que hace. Está platzada para él. No voy a dar. Me voy a dar pritaje. He de, verdad, No voy a dar a los jugados. Y bueno, queréis. Y está agarrado. Muy fácil para simple, tío. Muy fácil. Vamos a ver la última jugada, con esto acabamos el vídeo. Pero sean todos esas flashes excepcional. Pero no han respondido con otra, eh. Si la flash del terror hubiera sido un pelinante, podría haber sido muy diferente la vaina. Claro, aquí a lo mejor le dicen, mira, intenta mi contacto, compañero. Y ya está. Y ya está. Tortón la ha metido, eh. Nada. Imparable el tito simple, chavales. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.